Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Primer videíto de la temporada de Warzone 2.0, la tercera. Bueno, temporada 3 entre comillas, ya sabéis, porque la verdad que los cambios son un poco... Pero bueno, después ya os daré un vídeo opinando un poco de esta temporada, porque ya sabéis que a mí me gusta esperar un poquito, que vayan metiendo algunos arreglos, porque siempre que meten un parche y una nueva temporada siempre hay problemas. En este caso, estoy en lo correcto. Seguramente la opinión la tendréis la semana que viene. También el último vídeo del modo Ranked, que se me olvidó subirlo ayer porque me fui al Bernabéu y estaba con las prisas de la temporada que salió justo a las 7, no lo pude subir. Os tengo que subir el vídeo de cómo subí AiryDiscente, que por cierto ya tengo las recompensas, ya las estoy usando. Y nada, el vídeo de hoy sobre todo, pues como veis en la miniatura y como veis en el título, con ese nuevo sniper, con la intervención, entre comillas, se llama FJX Imperium o algo así, FJX 100%. Que la verdad, como ya sabéis, los sniper vuelvan a matar de un tiro a la cabeza con ese accesorio de balas explosivas, que creo que solo lo pueden llevar ahora mismo el MCPR, si no me equivoco, el FJX y el... El Victus Pro. El Victus. El Victus. El Victus. Yes. Y la verdad, muy complicado, o sea, sinceramente, me gusta que sea tan complicado de matar con el sniper que cueste disparar a la cabeza. Siento que deberían de arreglarlo un poquito más porque a cierta distancia es una auténtica locura. Lo que hay que ajustar la merilla para poder dar a alguien es una auténtica barbaridad, o sea, es muy complicado. No sé si llega a rentar del todo, pero es lo que quiero decir, porque si cuesta tanto, tanto, tanto dar a la cabeza, al final, quitar las balas explosivas, te la pones normal, matas de dos tiros, pero aseguras mucho más que con las balas explosivas, que obviamente te va a costar una barbaridad. También estuve probando la Badnef, que sinceramente, de lo que probé, estuve jugando con la MP7, con la MP5 y con la Badnef, y sinceramente, con la MP5 me sentí como bastante mal, como que le faltaba algo. No sé si es después del parche, el nerfeo, la noté rarilla, y la Badnef, la verdad, que como complemento de sniper, me iba increíble. Así que espero que os sirva, os voy a dejar a continuación la clase tanto de la Badnef como de la FJX, como las tengo actualmente jugándolas, que estoy jugando en directo, ya sabéis, todos los días en Call of Duty Warzone, aquí en el canal de Twitch, y nada, os dejaré a continuación justo después de esta intro esas clases para que las podáis disfrutar, para que las podáis probar, y nada, decirme qué os parece esta temporada 3, me gustaría que me pusiese en los comentarios qué os ha parecido, tanto cosas buenas como cosas malas, qué os está pasando, bugs, cualquier cosa, comentádmelo por los vídeos, por el vídeo, por favor, por los comentarios, porque como os digo, voy a hacer una opinión de esta temporada 3, la quiero hacer lo más completa posible, me quiero esperar un poquito, pero teniendo en cuenta vuestra opinión sobre todo, y hablar un poco acerca de tanto la gente de plataforma de consola como de PC, así que os dejo por aquí con el vídeo, a continuación os lo dejo a las clases, espero que disfrutéis un montón, ya sabéis, me podéis dejar un buen like para apoyar el canal, para apoyar el contenido, si no estáis suscritos, os recuerdo que os podéis suscribir, que es totalmente gratuito, y activar la campanita para que os notifique de cuando subo vídeos, así que os dejo por aquí, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. Aquí, gente, clase de la Banded, para mí el mejor subfusil de lo que llevo probando de la temporada 3, os lo enseño, CAS 1 D381, este es el cañón, abajo, izquierda, compensador, la Bocaccia, compensador, Bruen, Kubik, arriba, derecha, empuñadura de agente, arriba, izquierda, cargador de 45, culata, Markip, R7, abajo, izquierda, para mí, tenemos aquí la clase de intervención, que no es definitiva, pero de momento lo que estoy probando, es como mejor me está yendo, láser, VLK de 7MW, abajo, izquierda, Bocaccia, Nilsound 90, abajo y derecha, balas explosivas, para poder matar de un tiro, ya lo sabéis, arriba, en alcance y velocidad de balas, culata, FJX, kilotag, abajo, izquierda, abajo, izquierda, mejor dicho, y de cerrojo, FJX, blast, a lo mejor no lo veis, pero es este, que no se puede ajustar, antes no me dejaba meter tanto, pero si va lagado, si, la verdad, se nota lagado, tanto de FPS como de conexión, un poco de todo, la verdad, estamos jugando a dúo, de verdad, no me da cuenta, estamos jugando a dúo, de verdad, no me da cuenta, esperamos, yo siempre, yo siempre defenderé lo que os he dicho, gente, yo siempre os defenderé que no hay que ilusionarse, ni hipearse, ni tener expectativas con nada relacionado con Call of Duty, el día que tengáis eso presente, y se os metan en la cabeza, lo que os digo, que siempre os lo digo, os irá mejor la vida, de hecho, lo podéis adaptar a la vida real, nunca tener expectativas sobre nada, nadie, ni un videojuego, ¿la grande onda ha muerto? ahora te arribo, crack, vale, vamos con la intervención, con el banded, y con el UAV, vamos a ir para allá, a ver qué tal, vale, gente a la derecha, vamos para allá, parte del equipo está fuera de la zona segura, están los dos arriba, atención, UAV abandona la zona, no va mal la banded, deten tu kill, la noto bien, vamos, quita, solicito misión de ataque, objetivo marcado, ataque de morcero en camino, vamos a pillar rápido esto, compañero, retención, de la zona segura, solicito un vuelo de reconocimiento, UAV sobrevolando la zona, reconocimiento activo, están por esta zona, ahora te dan esto, va bien la banda, sí, va bien la banda, la verdad, tenéis toda la razón, si llega a abrir la puerta, me lo hubiese creído, si llega a abrir la puerta, hubiese entendido que se hubiese metido 100%, vuestro colega ha localizado una ubicación en cubierta, en su estando, yo, apunta rápido el sniper este, ya va bien la base, ¿eh? Buena broma, sí que va bien, sí, creo que va mejor que la MP5, la verdad, buena broma, es que creo que sí que va mejor que la MP5, ¿cuánta caída tendrá de bala esto, tío? Voy a pillar el Buntis, ¿eh? Ya lo crack, te lo he marcado, bien, 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 oye, que pesado de los bots, oye, tío, de verdad, sale legítimo, el pin está bug, sí, tipo de mezcla de audio, amplificador bajo, amplificador bajo siempre, amplificador de bajos, vale, está bajo el pana, no está arriba, buena, buena, oye, ¿me ha tocado alguien bueno o qué? Parece que me ha tocado alguien que le da, al menos, vamos para allá, vamos para allá, sí que tiene caída, sí, a ver, va, de lejos es imposible prácticamente, hostia, lo que tengo que girar a la derecha, chal, para darle, ¿heis visto? El pana debe estar en algún tejadito de estos, tan peado, mueve eso, ¿por qué? ¿Por la zona o qué? ¿Han revido también por aquí? Un poco de todo, ¿eh? Ah, no, han revido aquí no, que coño, han revido súper lejos, un nuevo por fin, casi, Dios, es que vaya zoom tiene predeterminado, ¿eh? ¿Pensáis que es el mejor sniper que hay actualmente? Yo creo que sí, qué pena, hostia, y que se nota la caída, de la valilla con el explosivo, va a ir volando, yo creo, ¿Cómo el contrato ha fallido? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Hola. Está haciendo tiempo, a ver si puede matar a Elokiri. Y es falso, ¿no? Qué suerte, tío. ¡Aspierto! ¡Aspierto! Nice. Grande crack. Solicito un vuelo de reconocimiento. UAV sobrevolando la zona. Reconocimiento antiguo. ¿Y mis cuchillos? ¿Han desaparecido mis cuchillos? Una vez cojo... Se me ha bugueado, ¿verdad, gente? Atención, el UAV abandona la zona. No, se está yendo volando. ¿Dónde están estos? Aquí. Me muevo aquí. Aquí hay una estación de suministro. Ya. Pero no hay UAV ya. ¿Este contrato qué es? By the way. ¿Qué contrato es este? ¿Dónde está? Ah, vale. Previsión de círculo. Me suda el pito, la verdad. Vamos para los pueblos de arriba, gente. Running simulator. Come on. Nuestro UAV está sobre la zona. Yo siento que el audio juego va un poco mejor. ¿Qué tal lo notas tú? Yo no estoy notando igual, la verdad. No he notado ningún tipo de... ¿Dónde están los que han marcado, bro? Estaban ahí, ¿no? Me llevo un francazo de izquierda. Pero, ¿dónde ha sido eso, tío? No los veo, tío. ¡Hola! Oye, ¿pero dónde hay que apuntar, tío? Con la bala explosiva. ¡Qué locura! ¡Qué locura! No le he apuntado bien. Me tengo que acostumbrar a eso, ¿eh? Me tengo que acostumbrar a la puta caída de bala, tío. Hay que darle cañita con el sniper para el mundial. ¿Hasta qué hora le das? No os preocupéis, hasta qué hora le dé. Voy a estar bastante. UAV aliado en línea. No, hostia. Yo me sigo notando pesado como muñeco, ¿eh? La verdad, gente. Como personaje me siento pesado, la verdad. Ya se encamina. Vale. Estamos bien. Estamos bien de munición, de todo. Bien alíptico. Bueno, hay que ver un carrito en esta zona. Nunca hay carritos, tío, aquí. Nunca, ¿eh? Yo iría para... Uf, yo iré para allá. Por ahí vamos, para acá. Nuevo aquí. Es verdad que a lo mejor al tumbarte... A ver. No sé, tío. Puede que lo note un poco más rápido, ¿eh? Pero se aprecia muy mínimamente. El World Warthorn. Enclamación mundial, gente. Buah, tiene mucha caída de bala esta distancia. Tiene mucha caída de bala, ¿eh? Pero mucha caída de bala. Tiene mucha caída de bala. Yo creo que todo el mundo ahora mismo está, que no da ni una bala. Uf, tío, ¿a qué tiro? Solicito apoyo aéreo. Objetivo me levanto. Aquí, Benito, tres. Veo al objetivo. Ataque en camino. No le pide a nadie. No me vengo acercado. Hola, qué buen tiro. ¿Cuántos equipitos? No los veo. Buah, se me vio justo, tío. Sí que tiene que ir así. Cuidado, posible enemigo aquí. No. No. Sí que es complicado de dar con el sniper, aunque sea de una bala, sí que es complicadito, sí. Bueno, voy bien de placas, voy bien de todo. Es complicadito, sí. ¿Quién ha disparado? ¿A quién? Bien. Este no es. Son dos. Me queda una balita. Voy a pillar la altura un poco. Está muy complicado, eh. Es complicado de cojones el sniper, bro. Es complicado de cojones el sniper, bro. Fíjate lo que ha caído eso. Es complicado, eh. Es complicado, eh. Cuesta un montón. Qué lagazo me ha pegado. Cuidado ahí fuera. ¿Estás loco? Me lo pudiese marcar el pan a... Ya de puta madre ¡Me están dando! ¿De dónde coño me están disparando, bro? Qué barbaridad, ¿no? UAV hostil en el sector Es que flipas, ¿eh? Incluso aunque adelantas un montón la nudilla No le da, ¿eh? ¿Pero cómo no le da eso? Tío, qué pesa la máscara El gas se acerca, trasladando zona segura ¡Ese ya lo senté! ¡Carnazo! ¿Me ayudas? Pues está muy guapo darla, ¿eh? Me muevo aquí ¿Por qué no me deja marcarlo? Tío, putas marcas de mierda Me muevo aquí ¡Cuidado! ¡Posible enemigo aquí! ¡Avanza! Entre los cinco mejores pelotones ¡Adelante! ¿Te viste ahí o me raya? Me muevo aquí ¡Cuidado! ¡Zona peligrosa! Ven a la gente ¡Verdad! 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 Peñales Vengo algún enemigo ¡Verdad! Buena partidita, ¿no? Bueno, está bien De primera partidita dándole con el sniper no está mal, ¿no? Pero cuesta, ¿eh? Cuesta, cuesta, gente Fuera bromas, cuesta un montón, ¿eh? Holy shit, men O sea, hay que viciar mucho, ¿eh, gente? Fuera bromas Hay que viciar un montón para adaptarse bien Al tema de las distancias y a las alturas Y es muy complicado Esas fueron las bromas Buenas noches por ahí, hombre Muy bien, Iker Toribio Voy a darle otra vez, tío, porque el chaval lo ha hecho bien, tío Volver a jugar con este pelotón, va El chico lo ha hecho bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!